Uy, ¿qué pasó? Cantaleza Prisa que va en primer lugar, gana 4 a 2 y usted le canta a la liga. Entiéndese más. Saludamos a los morados, a los morados los saludamos porque están en el primer lugar. La liga se quedó lejos, nueve puntos para poderlos alcanzar. Y ahora sí que sí, la cosa está buena. Y ganó el monstruo, ¿sabes dónde? Al santo le dio una buena. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué le metió al santo? Pues 4 a 2. Y dime, dime, sí, ¿qué fue lo que pasó? Le metieron al santo, pues un 4 a 2. Oiga, y ahora sí que están en el primer lugar. Y el equipo de Heredia, esos ya empezaron a patinar porque tampoco ayer pudieron ganar. Uy, que sí. Uno a uno con Carmen, güey. ¿Qué va uno cero a cero? ¿Cero a cero? Ahora hay que averiguar quién ganó el primer cero. ¿Y ahí el Mambo? ¿No era el goleador el Mambo? No, 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 el Mambo se cayó dos veces, casi se desnuca, pero no pudo anotar. Ay, la gente le estaba huchando porque no están anotando. Y ya son dos juegos que no están ganando. La gente muy molesta, le tiraron hasta un silbido. Y el pobre técnico que también salió despedido. Oiga, y este no va a aguantar, también va jalando, creo. Porque la gente no aguanta nada ahí en Heredia, ¿ah? O sos campeón o vas jalando. ¿Qué manera? Contraten al gordo, el tema de sabe de todo, ah. Echa a perder el equipo en el arranque. Estamos vacilando y estamos parodiando. Aludes, alza prisa, que esos siguen ganando. Y Ronald González se le miraba una sonrisa que no era un vacilón. Y el hombre no dice nada, pero está pensando ser campeón. Él no dice nada, pero está pensando ser campeón.